¡Hey! ¡Ahí va Carrie! ¡Guau! ¡Ella sí que está apurada! ¡Oh oh! ¿Ibas rápido porque llegas tarde a una entrega de pasteles? ¡Ajá! ¡Hola Troy! ¡Oh! ¿Puedes construir un vehículo para ayudar a Carrie? ¡Muy bien! ¡Vámonos Troy! ¡Hola Teddy! ¡Necesitamos un vehículo que haga entregas rápido! ¡Oh! ¿Puedes ayudar? ¡Yujú! ¡Asombroso! ¡Empecemos! ¡Vámonos! ¿Cuál deberíamos construir? ¿Este? ¡Está bien! ¡Sigue buscando! ¡Uh! ¡Este! ¡Uh! ¡Vamos a ayudar a Carrie! ¡Oh! ¡Troy ha vuelto y trajo un nuevo amigo! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Él necesita sus ruedas! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre, cartero? ¡Bienvenido a AutoCity, Pedro! ¡Pedro puede ayudarnos con la correspondencia! ¡Pedro, ¿nos ayudas con las entregas? ¡Bien! ¡Tenemos muchos pasteles que entregar! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡La última entrega lo hiciste! ¡Buen trabajo en equipo hoy, amigos! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Troy, el tren! ¡Hey, Matt! ¡Estás conduciendo rápido! ¿Qué estás haciendo? ¿Has visto un automóvil conduciendo peligrosamente? ¡Será mejor que lo atrapes! ¿Estás bien, Matt? ¿Tienes un resfrío? ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Es Tyler! ¡Está yendo demasiado rápido! ¡Y no tiene las luces encendidas! ¡Será mejor que lo detengas antes de que tenga un accidente o oyer a alguien! ¡Ahí va! ¡Y aquí viene Matt! ¿Qué sucede, Matt? ¿Estás demasiado enfermo para conducir rápido? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Ahí está Troy! ¡Troy! ¡Matt, el policía, debe perseguir a un carro a toda velocidad para decirle que no tiene las luces encendidas! ¡Pero Matt está enfermo para conducir rápido! ¡Tienes razón, Troy! ¡Necesitamos un vehículo que conduzca muy rápido para que pueda alcanzar a ese auto! ¡Vayamos al almacén en AutoCity y busquemos un nuevo vehículo que nos pueda ayudar! ¡No te preocupes, Matt! ¡Troy volverá pronto! ¡Hey, Teddy! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh! ¡Necesitamos un vehículo que pueda conducir muy rápido para ayudar a Matt a atrapar a un carro de carreras! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¿Qué vehículo crees que podrá conducir realmente rápido? ¡No, no, 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 no! ¿Un estanque? ¿Una grúa? ¡Un automóvil de carreras! ¡Buena idea! ¡Un auto de carreras puede conducir muy rápido! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡El contenedor está llegando ahora! ¡Oh! 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 ¡Vayamos a ayudar a Matt! ¡Oh! 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 ¡Todo bien, Troy! ¡Construyamos a nuestro nuevo amigo! ¡Oh! ¡Oh! descarguemos sus partes. ¡Guau! ¡Está sucediendo ahora! ¡Es Jerry, el carro de carreras! ¡Hola, Jerry! ¡Es genial verte! Jerry, tenemos un trabajo importante para ti. Matt está tratando de atrapar un automóvil a toda velocidad, pero está muy enfermo. ¿Puedes conducir rápido y detenerlo? ¡Ahí va! ¡Es Tyler, el travieso! ¡Espera, Tyler! ¡Jerry quiere hablar contigo! Creo que Tyler quiere competir contigo. ¡No detenerse! Tyler, todos están tratando de que bajes la velocidad. Estás conduciendo demasiado rápido y has olvidado encender tus luces. ¡Es muy peligroso! Tyler dice que lo siente y conducirá de manera más segura a partir de ahora. ¡Bien hecho, Jerry y Matt por atrapar a Tyler! ¡Buen trabajo a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, muchachos! ¿En qué están trabajando aquí? ¿Están construyendo un muñeco de nieve? ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Pero la nieve no se mantiene unida! ¡Ese es un problema! ¡Oh, miren! ¡Aquí viene Troy! ¡Hola, Troy! ¡Estamos tratando de hacer un muñeco de nieve! ¿Puedes construir un vehículo que nos ayude? ¡Excelente! ¡Vamos a conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Oh! 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 ¡Hola, Teddy! ¡Necesitamos un vehículo que pueda mover la nieve! ¿Nos ayudas? ¡Increíble! ¡Vamos a empezar! ¿Cuál deberíamos construir? ¿Qué hay de este? ¿No? ¡Uh! ¿Funcionará este? ¡Ah! ¡Está bien, Troy! ¡Volvamos al bosque! ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¡Estamos de vuelta! ¡Y trajimos a alguien que puede ayudar! ¡Guau! ¡Esto es genial, Troy! ¿Cuál es el problema? ¿Nos estamos perdiendo de algo? ¡Ahora es perfecto! ¡Hola! ¡Estamos felices de conocerte! ¿Cómo te llamas, Quitanieves? ¡Bienvenido a AutoCity, Sam! ¡Troy, Sam puede mover la nieve con su pala! ¡Oh! ¡Sam, tenemos un trabajo para ti! ¿Nos ayudas? ¡Vamos, mamá! ¡Genial! ¡Vamos a construir un muñeco de nieve! ¡Bienvenido a tu pala para hacer tres bolas de nieve, Sam! ¡No! ¡Vamos a construir, muchachos! ¡Charlie, ¿puedes recoger eso? ¡Mmm! ¿Puedes ponerlo en la cabeza, Héctor? ¡Yay! ¡Buen trabajo! ¡Eso se ve genial! ¡Tienes una última sorpresa para nosotros, Troy! ¡Se ve genial, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Esa es otra manera divertida de jugar en la nieve! ¡Hiciste un muy buen trabajo hoy, Troy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Buena atajada, Tony! ¡Oh, vale! ¡Tíralo lejos, hacia Tony! ¡Oh, no! ¡Oh, se dirige hacia la casa de Byron! ¿Qué vas a hacer ahora, Troy? ¿Vas a ver a Teddy? ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, Teddy! ¿Puedes ayudar a Troy? ¡Perdió su frisbee en el techo de Byron! ¿Qué vehículo vas a elegir? ¡Malia! ¡Suena emocionante! ¡Malia! ¿Qué más necesitará Troy? ¡Oh! ¿Una rampa para que Marley salte? No puedo esperar a ver qué sucede ¡Gracias Teddy! ¿Qué vas a hacer Troy? ¡Oh! ¿Marley va a saltar sobre la casa de Byron y agarrar el frisbee? ¡Wow! ¡Troy! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Tony necesita hacer algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡ keywords apoyan a Carte, Infinito! ¡Vo experientes! ¡Ah! ¡¿De qué? ¡¿¡Ah!! ¡Ai! ¡Ai! ¡Parece que tenemos público! ¡Parece que tenemos que hacer! ¡Parece que tenemos público! ¡Parece que tenemos público! ¿Byron está llegando? ¡No creo que le gustaría que Marley salte sobre su casa! ¡Molly! ¡Anda ahora mientras están hablando! ¡Impresionante! ¡Lo hizo! ¡Oh! ¡Hola Byron! Solo estábamos... ¡Oh! ¡Te gustó! Estábamos preocupados de que pudieras estar enojado. ¡Oh! 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 ¡Gracias!